Buenas tardes. ¿Quién crees que eres? Esto, esto, esto... y tiramos directamente aquí. ¿Quién crees? ¿Quién crees que eres? 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 ¡Ah, no! Vale, vale, vale. Esto no aguanta, esto no aguanta. ¡Uff! ¡Qué susto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No me metas, tú mierda! ¡No me metas! ¡No me metas! ¡No me metas! Voy a entrar por arriba mejor. Voy a entrar por arriba mejor. Vale, ¿dónde cojones...? Vamos a subir para aquí. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir para arriba. Este mes ya van tres lotes de niños y seguimos el andar. Vamos a subir para arriba. Vale. Vamos a subir para arriba. A lo mejor la clave está en meterles el miedo en el cuerpo. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir para arriba. ¿Qué ha sido eso? Bueno, vamos a subir para arriba. ¿Qué? El addos de boca... No es el que me da. No es el que me da. ¿Qué? El dedo de la boca, ¿qué? ¡Para qué? ¡Espérate! 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 Ah, supongo que la desaparición de un amigo siempre es un buen incentivo. A lo mejor la clave está en meterles el miedo en el cuerpo. ¡Vale al diablo dentro! No os preocupéis, pronto acabará todo esto. ¡Viene su señorita! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a acabar con tanto ruido. ¡Vamos! ¡No quiero colgar a este hijo que tengo! ¡Vamos! 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 ¡Que ya no te hagas! ¡Clara! ¿Dónde estás? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fácil! 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 Esta me va a hacer repetirla. No, 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 no. ¿Qué? ¿Me está pasando algo súper raro? Es que no me termina de apetecer nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue mi pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!